¿Cómo le va? Bien, muy bien. Me han dicho que le entregue esto de regalo. Sí, claro. Bueno. Niño, usted, qué bueno. Eso. Gracias. En pocos días más, en pocos días más, va a estar en la puerta del arzodispado de San Juan de Cuyo, seguramente va a lucir ahí. Me da mucho gusto saludarlo, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. Ahora sí, de manera formal, es un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, bueno. Gracias. ¿Padre o monseñor? ¿Ya le podemos decir monseñor? Padre, padre, está bien. Sí, sí, me pueden decir, pero... Ah, ¿ya se puede? Sí, se puede. Claro, porque la ordenación, digamos, pastoral es en el mes de septiembre. No, en el mes de noviembre. Todavía no lo hemos definido, pero creeríamos que en noviembre. Sí, sí. Bueno, ¿cómo anda, padre? ¿Cómo lo tomó toda esta decisión del Papa Francisco? Una decisión que me quitó la comodidad de todos los días. ¿Sí? Y sí, porque realmente uno tenía pensado, bueno, seguir en la tarea parroquial. Real, uno tenía pensado seguir, qué sé yo, en lo que uno, seguramente ya hace 10 años que estoy ahí en la basílica. Sí. Y yo pensaba que, bueno, una parroquia más tranqui porque tengo colegio y me sentía un poco por ahí cansado, ganas de hacer una actividad menos administrativa, porque a veces se requiere. Claro. Esto de andar casa por casa. Porque además es representante legal del colegio. Claro, claro. Entonces, por ahí la gente, estos días he estado yendo a muchas casas de gente que le debía invitas de almuerzo. Hace poco una abuela que es muy querida mía, que es mi abuela, que se llama María, ahí de la basílica, me dice, mire, yo he escuchado rumores que lo van a cambiar de parroquia, que dice, estaba muy triste, estaba llorando, dice, yo lo quiero mucho, le voy a pedir a Dios que no se lo lleve nada. Bueno, entonces, yo estaba tranquilo. ¿De Valle Fértil, padre? Valle Fértil, de pura cepa, como dice Saúl Quiroga. Sí. Yo soy del Valle Fértil y soy sanjuanino. Bien, ayer estaba en misa, en el barrio Aramburu. Sí. Y el padre contaba... Diego. El padre Diego contaba que lo conocía a usted desde pequeño, desde el cuarto año del secundario. Exactamente. Él era recién ordenado sacerdote en aquella parroquia y usted era alumno de cuarto del secundario. Del secundario del Colegio Nacional Fuerza Aérea Argentina. Bueno, ¿y cómo fue esa vocación? ¿Terminó el secundario e inmediatamente se metió al seminario o ya venía sintiendo ese llamado de Cristo? El llamado, diríamos, se dio por esto. Diego apareció como un sacerdote joven. Yo tenía el modelo del padre Pérez Conca, que era un sacerdote muy anciano, muy bueno, de sotana, pero no era algo que uno dijera, bueno, quiero ser así. No, no, de ninguna manera. Y entonces aparecieron varios, entre ellos el padre Diego. Primero el padre Pepe Fuentes, que lo conocen también bastante. ¿El padre Ruggeri también? El padre Ruggeri era el párroco. El párroco. Jovencitos todos. Ajá. Y, bueno, Diego me sorprendió porque andaba en bici, sigue andando en bici. Corría, sigue corriendo. Ajá. Bueno, y el deporte, y claro, muy deportista. Y yo, este, me encanta el deporte. Una de las cosas que quería hacer era profesor de educación física. Ajá. Y, bueno, empecé a acercarme gracias a que él también, este, lo invitamos a jugar al básquet. Jugaba a los otros básquet. Y me empezó a atrapar la idea de lo que el sacerdote hacía. Esto de que iba por todos los pueblitos, en Valle Fértil, asistía a las familias en la alegría y en los dolores. Y a mí me dio ganas de hacer eso. Entonces, empezó esto de decir, ¿en qué voy a gastar la vida? ¿Para qué la voy a gastar? ¿En qué voy a hacer todo? Voy a juntar, voy a tener un trabajo, voy a juntar cosas, voy a tener familia. Yo quería tener una familia como todo ser humano. Sí. Pero me empezó esa idea ahí en el corazón, la fui rezando. Y el padre Pepe Fuentes, perdón, Pepe Nieto, el padre José María Nieto, fue el que termina de decirme, bueno, hay que animarse y tomar una decisión. El padre Pepe Nieto. Pepe Nieto. Ahora en la zona de Sarmiento. Él definió el partido. Ahora está por el lado de Hacha. Ahora está en Hacha el padre Pepe. Sí, sí, por ahí anda. Él definió el partido y me dice, mira, en última, si vas al seminario y te das cuenta que no, ya te quedás tranquilo. Porque es, ¿cómo sé si era o no? Porque si me quedaba toda la vida con el gusto de, por no arriesgar. Total, bueno, me dice, novia podés volver a tener. Claro. Entonces, bueno, y me arriesgué y fui al seminario. ¿En Rosario? En Rosario. Y cuando llegué al seminario, yo digo que a los dos meses sentí que era lo que quería hacer toda la vida. Estaba convencido absolutamente. Sí, obviamente, porque me sentía cómodo, me sentía haciendo, viviendo esa vida. Y bueno. O sea, como en paz. Como en paz. En paz. Y en mi casa y en mi pueblo, como yo dije, voy a ir a ver qué pasa. Bien. Dijeron, este anda, perdón la palabra, anda macaneando, va, vuelve y se queda acá. Y bueno, no, no, no. Dije que no, que quería hacer eso. Y año, año. ¿Nunca surgieron las dudas? Después al final, al final, al final, al final. Cuando hice el retiro para la ordenación, no era directamente para la ordenación, pero hicimos un retiro con los jesuitas. Sí. Con el padre Hugo Salaberry, que lo conoce al Papa Francisco antes de que sea obispo, papa. Y, este, él, un mes de retiro, el famoso retiro de mes de los jesuitas. Y ahí me agarró el cuic y dije, no, esto es muy grande. Y bueno, en el acompañamiento con él, también. Era otro, ahí tenía que arriesgar. Claro. Él fue como su asesor. Claro, exactamente. Y después, me ha seguido aconsejando en el paso del tiempo. Bueno, después, vinieron a las parroquias. ¿Cuál fue la primera? La primera fue Santa Lucía. Santa Lucía. Con el padre Enrique. Enrique, vicario parroquial del 97 al 99, con el padre Enrique. Sí, sí, chango, chango. Sí, sí, sí. Bueno, yo venía de Rosario. Confiésense, porque si no, Dios lo va a castigar, decía el padre Enrique. Cuando era párroco de la iglesia de la Merced, cuando la Merced estaba en la calle Santa Fe, en frente al Colegio Nacional. Claro, claro. Y los alumnos del Colegio Nacional, antes de ingresar al colegio, pasábamos a charlar con el padre un ratito. Anécdota, para que ustedes sepan, digo, estos cambios bruscos que uno se encuentra. Vine de Rosario, que, bueno, se vivió otra iglesia, todo el mundo acostumbrado, me hacía Mario, no hay ningún problema. Cuando llego a Santa Lucía, hay chicos que los conocía de antes, también Mario, Mario. Y entonces llegan unos chicos y dicen, oh, hola, padre Enrique, andamos buscando a Mario. Mario, acá no hay ningún Mario. Sí, sí, es el nuevo vicario, el padre Mario. Ah, el padre Mario. Las cosas como deben ser. Claro, claro, el padre Mario. Así que Santa Lucía, la primera parroquia. Santa Lucía, de allí pasé un año a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y la ordenación sacerdotal fue por Monseñor... En el 90... Di Stefano. Di Stefano. Di Stefano, en el año 96, en el estadio. Bien. Diciembre del 96. Diciembre del 96, el 12 de diciembre, más exactamente. En el estadio, sí. Sí, fuimos 10, fuimos 10, fuimos muchos que nos ordenamos ese día. Bueno, Santa Lucía, Guadalupe, y de ahí me nombró en el 2001 el Monseñor Delgado Párroco en Rodeo, en Iglesia, Departamento de Iglesia. Sí, allí estuve hasta el 2005 y... Bien cura de pueblo. Ahí me encantó porque me quedé con gusto a seguir más en el pueblo, ¿no? Porque venía del Valle, tengo la ventaja de conocer el campo, de haber nacido y jugado. Así que... Bueno, y después de allí al seminario, como formador, dos años, 2005 y 2006, y el 2007 San Martín, nuestra parroquia San Juan Bosco. De allí hasta el 2012, y en el último día del 2012 me dijo Delgado, necesito que me digas que sí, así que me pidió que vaya a Desamparados. A la Basílica. Claro, cuando ya me había dicho, te vas a quedar acá tres años más. Ah, bien. Yo, feliz. Y en el último día del 2012 me dice, necesito que me digas que sí, porque ha surgido una urgencia, tenés que ir ahí. Bueno, fui a la Basílica, al menos por un año, llevo 10. 10 años. Y en algún momento estuvo de vicario el Padre Quero. Y estuvo, no, cuando yo llegué ya estaba el Padre Quero ahí en Desamparados. Ya estaba el Padre Quero. Claro, ahora está de párroco en mi pueblo, Valle Fértil. En Valle Fértil. Sería mi párroco ahora en este momento, técnicamente. Bueno, vamos ahora a lo que pasó ahora. ¿Cómo se dio esta elección del Papa Francisco de nombrarlo arzobispo auxiliar? La pregunta es, ¿es amigo del Papa? Seguramente tenía contacto, ¿tenía algún tipo de referencia? No, no, ninguna, 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 nada. Lo admiro y lo escucho y lo leo siempre, pero no, no, ninguna, ninguna, ninguna. No sé cómo habrá sido la elección, digo, son cosas de Dios y de la iglesia también. Pero lo cierto es que yo estaba el lunes pasado preparándome para ir al retiro, había preparado todo para que no me molestaran. Apagar el teléfono, el colegio, la parroquia, mi familia, mi mamá, mis hermanos, miren, quiero realmente rezar, quiero realmente cortar con la actividad de todos los días porque lo necesito, necesita mi interior. Y estoy muy distraído. Entonces, me olvidé de comprar un despertador, me fui a comprar un reloj despertador ahí al centro y en el estacionamiento que está por Mendoza pasando, por la Prida pasando Mendoza, para el banco. Sí, sí. Sonaba el teléfono y veía yo ahí que era un número de un 011 y nunca atiendo los 011 porque son propagandas, pedidos. Sí, sí, sí. Cortando, cortando. Hasta que me llame el mismo número por el WhatsApp. Y no lo atiendo. Me voy a comprar el teléfono, el reloj, vuelvo y me asiento ahí en el vehículo y este veo y bueno, lo voy a atender. Y me habló un tipo que habla de español, no es de extranjero. Y me dice, ¿Usted está solo? ¿Usted es el padre Mario? Sí. ¿De San Juan? Sí. Bueno, necesito darle una noticia muy importante. Y ahí me agarró el cuiki porque dije yo, qué macanazo. Claro, me mandé. ¿Qué pasó? Yo estoy seguro que no, pero o será una cosa que me consultan, pero ni por las tapas, ¿no? Me dice, mire, el papa lo ha designado obispo titular de Ipagro, que es un lugar allá en España y auxiliar de San Juan. Y me quedé... me está diciendo que lo piense, que lo recen. No, no, ya lo ha designado. Lo que necesito es que usted diga acepto. Ah, bueno. O sea, bien de orden el tema. Bien de aceptar o aceptar. Y le digo, mire, yo tendría que rezarlo, consultar. No, eso ya se ha hecho y lo ha designado el papa y... Sí, pero es una responsabilidad muy grande. Yo no sé si voy a... Bueno, ninguno sabemos si lo vamos a poder. Es un ministerio más. Como cuando se ordena un sacerdote, la iglesia le pide que sirva, siga sirviendo. Claro. Y cuando me dijo así, me acordé de las palabras del padre Salaberri. Y bueno, le dije, bueno, acepto la misericordia, la providencia de Dios. Trataremos de hacer lo mejor que se pueda. Bien. Bueno, y a partir de ahí... Me dijeron que no tenía que decir nada. Bien. Porque lo tiene que publicar la Santa Sede. Porque tenía que aceptar también el arzobispo. Le tuvieron que llamar a él. Bien. Y bueno, y después él me llamó también agradeciéndome porque había aceptado. Bien. Y me fui al seminario y estuve ahí rezando con todos los curas sin poder decirle nada hasta que el viernes se publicó y ahí los curas se enteraron cuando fuimos a Reza Laudes. Este, a la mañana, los que le habían leído Aica. Ajá. Este... Empezaron los saludos. Empezaron ahí, sí. La felicitación. Y una cosa muy linda fue que se emocionaron los sacerdotes. Bien. Bien. Todos. Bien. El primero que me saludó fue el padre Arisa. Y lloró y me dijo, rezamos. ¿Alfredo? Alfredo. Alfredo. Me felicitó. Bueno, el padre Ruggeri. Ni decir porque el padre Ruggeri es mi párroco. Sí, sí. Este... Bueno, ¿y qué piensa, padre? La responsabilidad que le toca. Y una responsabilidad... A ver, no solamente acompañar al obispo titular de la diócesis, de la arquidiócesis, sino también una responsabilidad enorme. Sí, 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 sí. Yo voy a decir lo que siempre he vivido en el sacerdocio. Dios que me ha llamado, Él es el que me tiene que dar las gracias, decimos, la fuerza, todas las capacidades que necesito. Y yo pongo la parte mía con toda mi generosidad y mis fragilidades y debilidad y la otra parte la pone Dios. Obviamente que uno... Yo en el sacerdocio a veces he estado cansado, no he tenido ganas de hacer las cosas. Parecía... El ir renovando el día a día no es que uno dice solamente un día así. Tengo que... En los 25 años que llevo de sacerdote, cada día a la mañana, bueno, sí, señor, quiero hoy también. Hoy quiero ser. Y por eso hoy me siento bueno, en paz y tranquilo, porque no me resulta difícil, al contrario, con alegría. He tenido miedo, he tenido temores a raíz de este nuevo ministerio. Los mismos sacerdotes me dijeron, no tengas miedo porque te vamos a acompañar, vamos a estar con vos. Y eso es tremendamente... No te olvides de los pobres, como le dijeron el Papa. No, no, sí, sí, me dijeron eso, me dijeron, me dijeron. Y no, no, no me puedo olvidar. Yo vengo de ahí. Claro. No, 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 vengo de una familia sencilla. Tuvo la posibilidad de hablar con Monseñor Lozano, Monseñor Arrasaba, Pablo Domínguez, cualquiera de ellos. Con todos, con todos. Con todos. Sí, sí, sí. Y todos me agradecieron, porque bueno, de alguna manera, uno podría ser egoístamente, yo podría decir qué es lo que tenía la tentación de decir. No, no, y me quedo tranquilo en mi parroquia, no quiero tener problemas. Bien. Y la generosidad de decir, bueno, sí, porque quizás le hagas bien a alguno, quizás le haga bien a alguno. Y ahora que dije que sí, me doy cuenta a qué me refería. He visto gente que no conozco, gente de la comunidad ayer, los jóvenes, los niños del colegio, me han cubierto con su cariño y se han emocionado y me han agradecido. Qué bien, qué bien. Y sabés qué es lo lindo, que yo lo hubiera disfrutado si hubiese sido otro también. Dice, yo te quiero agradecer porque, dice, sos un sanjuanino, sos un nuestro. Claro. Y entonces yo creo que siempre los curas hemos reclamado, che, no sale nunca uno de acá, puede ser que ninguno hagamos buena letra y esto, o nos faltan capacidades o no sé qué, qué habrá que hacer. Y hoy me mandó, tengo un WhatsApp de un joven que se los cuento como una experiencia que me llenó de alegría, me emocionó. Me dice, padre, yo le quiero agradecer porque yo he estado rezando todo el mes de agosto, todos los días, y cuestionándole a Dios por qué de San Juan no podemos tener un obispo. No somos dignos, no es digno, no es indigno. Y entonces dice, cuando me desperté el viernes y vi la noticia, sentí que Dios me respondió después de un mes. Qué bien. Dice, pues yo estaba muy desanimado. Yo le quiero agradecer porque seguramente usted ha estado ahí peleando esa respuesta. Así que bueno. Bueno, padre, sé que el tiempo es escaso, tiene que ir a una reunión en la iglesia catedral, pero Vanessa tiene algo para presentar justamente con relación al padre. Así es.